Aquí incluimos a las mujeres trans, porque son mujeres, y pues resulta que muy lamentable que las autoridades de Jalisco no emitieran estas alertas. Cuando sacamos la nota, pues ya según eso la sacan, las alertas, y pues comienzan según eso a buscarlas. Bueno, pues al solicitar pues como qué estaba haciendo la autoridad o qué estaban haciendo para localizar a estas chicas, no hay respuesta, no le dan clara respuesta a las familias, no las citan. Las familias son víctimas indirectas y como víctimas indirectas también tienen derechos. Y pues uno de los derechos que tienen es a que estén en constante comunicación las autoridades sobre su caso, a que les estén informando los avances de la investigación, a que tengan acceso al expediente, entre otras cosas. Y pues lamentablemente en este caso hubo muchísimas fallas. Y no les voy a hacer el cuento largo. Esto sucedió el 18 de septiembre del 2020. Estas dos chicas trans desaparecieron. En el municipio de Zapopan, Jalisco, esto es en la colonia La Mesa Colorada. Pese a que había cámaras en el lugar donde fueron vistas por última vez, queremos informarles que al parecer las cámaras carísimas de París, que nos cuestan, que nos cuestan de nuestros impuestos, no funcionan, no sirven, están descompuestas o nunca han servido. La verdad es que, who knows, tache, ¿no? O sea, porque se supone que una de las acciones afirmativas para evitar la violencia de género, el acoso en la calle, son estas cámaras y no sirven. ¿Y para qué las tenemos? Si no sirven, no funcionan, bueno, pues hay testigos claves en la investigación que no han sido citados, que tienen muchas fallas. Este caso es muy lamentable. Incluso les comparto que hemos acompañado a las familias en esta búsqueda por encontrar a sus hijas, a Carla y a Kenia. Incluso las hemos buscado hasta en CEMEFO porque están conscientes de que una posibilidad podría ser que ya no estén vivas. Y pues, este, es muy lamentable este caso, pues decidimos dedicarles este programa por si alguien sabe, conoce, escuchó algo que pueda contribuir a la localización de estas chicas. Pues, pues lo pueden hacer de manera anónima al 911, este, cualquier pista, cualquier cosa que ayude para la localización de estas dos chicas trans. Sus familias, obviamente, pues todos los días, este...